buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy brandon alvarado de the shadow after este nosotros siempre hemos tenido el placer de hablar con muchos creadores de diferentes películas o diferentes cómics y hoy tengo el distinguido placer de hablar con el gran álvaro ortiz que va a ser su debut en eeuu con su la traducción de su libro cenizas en inglés se llama ashes y tengo la oportunidad de hablar platicar con él aquí en este interview especial de shadow after en español álvaro cómo estás hola buenas tardes pues yo muy bien espero que espero que tú también si no está muy bien estoy muy emocionado hablar contigo terminé de leer de leer tu novela hace hace un día y es una experiencia bien interesante me hizo pensar en muchas cosas estoy bien entusiasmado de la lesa contigo este lo primero que quería saber de ti álvaro porque lo más importante es que queremos que la gente conozca el espíritu detrás de estas historias y no solamente eso estoy bien interés cuando empecé a leer así lo terminé empecé a ver tu bibliografía y llevas trabajando mucho con cuentos de niños y luego haciendo la transición a caricaturas más más para un audiencia adulta este porque empezaste con julia y la voz de la ballena me llama mucho la atención el de el murciélago saleado por birras estoy pensando agarrarlo porque se ve súper cómico ese lo puedes leer en ese lo puedes leer tanto en mi cuenta de instagram como en twitter está subido entero a internet a pues de fe escucharon eso lo escucharon aquí primero en el chat si quieres leer el murciélago sale o birras en español está ahí por ahí en twitter en la página de instagram muy bien entonces el otro fue el de murderibilia que se ve bien interesante también y me hizo pensar mucho en todos los las caricaturas de la historia de la cremación en el libro de haches pero las caricaturas ese es tu centro tu núcleo de ahí ese es tu método principal de contar historias de dónde surgió este interés y esa inspiración para que ese sea tu método principal para animar pues de niño me gustaba mucho tanto dibujar como contar historias entonces al principio escribía cuentos en prosa pero claro llegué un momento que me di cuenta que si lo que me gustaba era dibujar y me manejaba mejor contando esas historias con con los cómics que era la mezcla entre palabra y imagen perfecta y que yo me podía me podía hacer en mi cuarto con unos con unos papeles y unas pinturas era muy muy fácil y de ahí seguía hasta hasta hoy y bien interesante porque porque hay un nivel de sofisticación en la manera en que utiliza los colores y la transición de paneles lo vi mucho en haches que fue bien interesante especialmente con él con los constantes retrocesos de tiempo en la historia donde vas para el frente y das para atrás donde us donde cambias tu utilización de flujo que es bien interesante en cómo flujo el tiempo es bien interesante cómo utilizar los colores para demostrar a los diferentes las diferentes escenas pero más aún se ve sencillo pero también se ve que es bien atento a los detalles porque no pierdes ningún especialmente cuando se trata del humor todavía estoy pensando en esa escena en el hotel donde ellos dicen oye te está escuchando algo y de repente haces un un zoom out y ver lo que está pasando en el otro cuarto no voy a hacer spoiler pero pero me da me da mucha gracia el hecho de que de que de que utilizas ese ese método que mucha gente puede decir que es simplista para decir lo más posible y lo encuentro muy bien y muy creativo este te quería preguntar también acerca de eso mismo este porque empezaste con julia y la voz de la ballena fue uno de tus primeros trabajos entonces me llama la atención mucho que aunque esto es considerado uno de tus trabajos más adultos por decirlo así hay algo de un niño adentro hay como hay como en el humor en la manera de contar la historia de que yo mirando a mi ser adolescente yo me pongo a reír en la manera en que animar por ejemplo las diferentes escenas en términos sensualidad la idea como exploras con el mono y la manera que los dibujas este es importante eso para ti encontrar esa sencillez en tus dibujos a ver es que mi estilo de dibujo es el que es tampoco es que dibujé así conscientemente sino que igual es que tampoco lo sé hacer mucho mucho mejor no y entonces claro sí que es verdad pues que es un dibujo pues de sencillo trazamable los personajes son así como como simpáticos de ahí que luego también pues me haya dedicado a hacer cuentos infantiles recientemente también estoy haciendo cosas de cómic para niños y aquí en realidad claro es una historia es una historia para adultos pero a mí me apetece divertirme o sea a mí me apetecía divertirme haciéndolo no ceniza es el es el cómic más largo que he hecho bueno no pero casi y entonces cuando lo planteé lo hice con ayuda de una beca entonces cuando solicité la beca yo conté lo que quería hacer y yo propuse hacer como un proyecto muy serio en el que iba a hacer una historia sobre pues eso sobre un grupo de amigos que se juntan después de años sin verse que iba a ser una cosa sobre el paso del tiempo la amistad las relaciones o sea como una cosa muy seria y en el año que tardé desde que me concedieron la beca hasta que pude empezar el proyecto me di cuenta de que en realidad tampoco me interesaba tanto contar una historia tan seria entonces lo que intenté fue mantener ese esquema del grupo de amigos que se juntan pero luego dedicarme un poco a aderezarlo o dinamitarlo con cosas como el mono los personajes los malos que van vestidos de cowboys como una serie de detalles como lo que dices tú no mucho más juguetón con el día incluso hay menciones pues a las historias de piratas o los fantasmas o sea hay como muchas cosas que en la idea original no no estaban pero quería introducir todos estos elementos un poco a modo de juego pero sin sin salirme de lo que era la el esquema la historia que tenía en la cabeza no 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 y haces un muy buen trabajo de 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 mantener un balance en esos diferentes temas como que no te sales no vas demasiado al juego para no perder el el interés por el cual lo estamos leyendo y lo que yo encuentro muy interesante en la manera en que utilizas también el lo cómico es que no sé por qué pero siento que es una manera de tú como autor hablar con nosotros de cómo tú a veces encuentras las situaciones un poco no quiero decir estupia pero como que tontas en las situaciones que los pones este no he leído tus otros trabajos todavía la mito pero para ti es importante injertarte tan presente en tus cuentos porque siento que es como si bueno si no voy a hacer un un spoiler pero hay hay una manera en que lo haces particularmente en cenizas pero pero para ti es bien importante en tu en tu modo que has de cerrar de contar historias injertarte en las historias de esa manera sí yo creo que es natural no que cuando dedicas tanto trabajo y tantas horas en una en una obra al final acabas acabas poniendo muchas cosas de ti aunque en un principio ni siquiera te des cuenta no y entonces yo creo que que en mis cómics y por ejemplo en cenizas claramente pues es el que no me tomo tampoco es que tenga un sentido del humor chispeante ni muy grande pero que me tomo pocas cosas en serio entonces la historia por muy dramático que se que se ponga a veces pues en realidad luego no no me lo puedo tomar tan en serio y entonces está lleno de de bromas o o guiños o algún o esos pequeños detalles que que dan un poco ese ese toque de humor que luego lo he ido explotando ya más evidentemente con los con los años por ejemplo el cómic este que mencionabas del del murciélago sale a por birras que es directamente una una parodia de batman y es un te veo de humor ¿no? y suena excelente yo leí el sinopsis y suena ridículo y me encanta donde surgió la inspiración de este tipo de historia porque es bien única en es bien única en sus temas y el humor porque es todo tú pero me recuerda mucho de buena manera en películas como bad times the royal de true color me recuerda al tipo de escritura de west anderson y cuentan tarantino tienen estos tantos caracteres en diferentes lugares que poco a poco se van encontrando por razones de la vida pero que pero que aún así es como que cada uno de ellos tiene su propia película detrás de todo y es como que todos se van para formar una historia ridícula pero interesante y sentimental este donde fue la inspiración para este libro pues no lo sé claro era como él es el primer cómic largo que que hice y era la primera vez que tuve pues un año un año entero para para poder desarrollarlo y entonces era como una historia que llevaba como años atrás rondándome por la cabeza que la quería contar la inspiración pues no se viene de pues eso de un montón de cosas que es haber leído muchos cómics haber visto cine historias que han pasado con mis amigos cosas que he visto que me han contado y de todo un poco claro en el caso concreto del cine pues mencionas a west anderson oa tarantino y es verdad pues que son dos directores de cine que me que me gustan mucho no y que que hablo contado una vez que mientras que en cómic tengo unos gustos más eclécticos y leo un poco de todo lo mismo leo novelas gráficas más serias que cómic de superhéroes o mucho manga en cine no veo tanto cine dos como que mis gustos están más acotados en directores concretos y entonces las referencias cinematográficas son como más evidentes que las que pueda tener de otros campos como sean el el cómic o la o la pintura o el o el diseño no sí porque buscas buscas este directores o artistas desde a índole que que hablen ese idioma que te gusta hablar y a eso le dedicas el tiempo y me gusta el hecho de que menciones manga porque yo soy no soy uno de los uno de los canarios suicidios de etcétera after nosotros hablamos de manga y anime y y y hay algo del humor en la manera que se mezcla de manera orgánica con la historia que me acuerda mucho a la comedia del anime también ahora mencionaste historias amigos tú conoces a peter polly y y mojo es hay hay gentes en tu vida que te influenciaron o fue amalgama una amalgama no hay no había nadie concreto pero sí que tengo una amiga que después de leer el libro se vio se vio representado en polly y me dijeron estás estoy igual soy yo no es como yo no lo había pensado pero bueno igual un poco no y me gustó eso también el hecho de que la manera en que tú cambias entre primera persona y tercera persona fue una buena herramienta de que por un momento a veces pensamos que es solamente peter relatando toda la historia y después ves el momento donde peter está leyendo el libro y después te sorprende espérate pero la está contando esta persona la está contando la persona eso fue un juego bien bien cinematográfico cinematográfico bien divertido otra cosa otra cosa que te quería mencionar es este la idea de viajar tanto en el tiempo porque porque aún así sigue mencionando que está una de las de las obras más largas que has hecho entonces de dónde de dónde surgió la idea de ser tan detallista en el sentido narrativo de de hacer los flashbacks porque para mí eso fue una herramienta bien interesante que cada vez que introducimos un personaje we just go back vamos para atrás y vemos de dónde sale el personaje y es bien interesante con los entender de dónde vino cada persona especialmente cuando entramos de smirnoff y smirnoff que son estos personajes como que exagerados en comparación a nuestro a nuestro elenco principal este de dónde salió esa idea porque para mí eso es una idea más fascinante y más interesante del libro pues lo mismo tampoco te sé tampoco entonces decir lo de los saltos en el tiempo es algo que suelo hacer en casi todos mis cómics soy incapaz de contar una historia de forma lineal y siempre acaba viendo por lo menos en el comienzo de la historia siempre hay como varios saltos porque si no creo que no se va a entender bien o me gusta el juego por ejemplo el último cómic que hice que es un cómic para niños y también en el comienzo hay como un par de saltos en el tiempo hasta que ya la historia se se encamina y por ejemplo sí que es verdad que en la presentación de los personajes en los flashbacks estos en los que se presentan los personajes claro el son todas las mismas disposición de viñeta con el personaje en el sitio y eso sí que era totalmente saqueo de wes anderson bastante bastante bien y me gusta y ahí donde yo veo la apreciación por el detalle porque en cada uno de esos paneles siendo el mismo panel técnicamente lo que está cambiando es lo que está alrededor porque el personaje puede ser que está envejeciendo un poco porque está tú lo ve que está creciendo pero luego tú ves que lo que está cambiando de alrededor y yo pienso que es brillante porque le da un sentido de locomoción a la historia y fue muy muy buen trabajo cada una de las cosas que me hace mucha que le guardo cariño es hay un personaje que no es polear mucho pero que no está y entonces cuando sale la presentación es lo mismo que las anteriores pero sin estar el exacto y lo interesante es que él aparece y no aparece que para mí ese sentido de misterio fue bien interesante porque siempre estuvo presente pero no lo estuvo pero como todo siempre me gusta el tema principal por lo menos de los que yo veo es que hay gente en tu vida que tiene la capacidad de dejar una imagen impregna en ti tipo como de la del arte de impresionismo va que tú ves una pieza de arte abstracta pero tú te vas con una imagen impregnada de esa imagen que viste hay personas que tienen esa capacidad para bien o para mal y es algo que pasa muchas veces con nuestros amigos más cercanos llevando menos esperaba dejan una marca en nosotros y eso es un tema bien prevalente en el libro y fue bien 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 astuto la manera que lo hiciste especialmente con mencionaste que hay momentos que me está pero a veces que está pero no está ahí y fue bien de nuevo juguetón e interesante antes de cerrar la entrevista quería hacerte una pregunta que que yo sé que es bien particular precisamente para creadores pero pero creo que es bien interesante especialmente por el tipo de humor por el tipo de la manera que tú cuentas las historias y el tipo de arte que haces en en tus trabajos o por encima o por o principalmente en cenizas en haches en inglés que vino primero la historia o los diseños la historia la historia sin ninguna duda de hecho cambié el estilo de dibujo lo adecué mucho a la historia o la planificación de página entonces la historia estaba mucho antes de saber cómo cómo iba a acabar estando dibujado y cambió mucho durante el proceso porque como te decía es un libro que lo pude hacer con bastante tiempo y entonces hubo como mucho trabajo previo de diseños y de bocetos y entonces sí que venía normalmente siempre trabajo con me pongo a dibujar cuando ya sé la historia que que quiero o sea normalmente tienes el libreto perfeccionado primero y luego vas desarrollando de ahí y hace sentido porque así tienes la oportunidad entonces este moldear el dibujo según la historia y este y este tipo de método de arte da mucho espacio para eso ha sido un placer hablar contigo álvaro a mí lo que andan encantado ya que me encanta mucho trabajo voy a buscar de rápido pendiente que te voy a bombardear en twitter para cuando lea murciélago eso no pero es luego te lo te busco el link y te lo y te lo paso para que lo leas a ver si te a ver si nos decidió que definitivo yo quiero preguntarte este este es tu primer trabajo despachado aquí en los eeuu en inglés tienes algunos otros trabajos que están en ese proceso en que estás trabajando ahora que podemos esperar del gran álvaro artista pues ahora mismo estoy trabajando en dos cómics a la vez lo que pasa que como soy un poco maniático hasta que no están los dos recién empezados entonces hasta que no hasta que no estén un poco más avanzados prefiero no no contar nada pero bueno yo encantado de que de que ases haya llegado a eeuu y confío espero que no sea que no sea el último que podáis que podáis leer por por allí o sea que no hay ocasión de volver a charlar juntos con sí 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 seguro que sí está perfecto bueno mi gente vaya a creo que está en amazon lo puede conseguir puede conseguir la versión en inglés cenizas para la atención en español en cenizas pero de top shelf productions este está disponible ahora ashes por álvaro ortiz tremenda traducción tremendo libro un buen rato con gente interesado en su librería cercana y es mejor que amazon mejor leer la librería la librería más cercana así está disponible lo puede conseguir y lo puede leer y puede disfrutar de las caricaturas interesantes graciosas y emocionales de gran álvaro ortiz álvaro un placer hablar contigo no sea la última que hablemos aquí que tengas que tengas buen día vale igual un gran álvaro